Muy feliz día del periodista, que la pases muy bien, que la pases muy bien ahí con todo el equipo de Argentina ya. Espero que sigas trabajando tan bien como hasta ahora, que sigas informando tan bien a todos los misioneros con toda la información que se genera desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo enorme para vos y para toda tu audiencia, para todo tu público, que tanto en el canal como en las redes sé que es muchísimo. Te mando un abrazo grande. Hola Gerardo, muy buen día y feliz día del periodista. Un beso enorme para vos, para todo tu equipo de Argentina ya, para toda la gente que mira el programa. Deseo de todo corazón que hoy más que nunca le hagan honor al día. Les mando un beso enorme. Que estén muy bien. Chau. No me lo ocurre a 24, les mando un saludo a toda la gente de Argentina ya, especialmente a Gerardo. Les mando un saludo muy grande. En este día tan especial, no quería dejar de recordar no solo a Mariano Moreno, sino también a todos los periodistas que acompañan y están siempre al lado de lo que necesitamos transmitir noticias. Este día del periodista quiero hacer un especial saludo desde la Cátedra de Derechos Humanos Leopoldo López Forastier de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina ya, a Gerardo Estrejevich y a todo ese equipo que siempre está colaborando, transmitiendo noticias y dando una mano solidaria en estos tiempos que se necesita mucho de buena gente. ¡Feliz día del periodista para todo el equipo! ¡Éxito! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Félix Álvarez, periodista parlamentario para Radio Concepto, para FM, para Sisegel, ni para otra gente. Quería mandarte un saludo, Gerardo, para Argentina ya. En este Día del Periodista, esta es un recordatorio, una celebración muy especial. No tenemos el contacto directo que debemos tener nosotros los periodistas en virtud de la situación que está viviendo el país. Es natural que eso ocurra y somos respetuosos de ello y nuestra tarea tiene que continuar. Digamos que somos esenciales, pero es importante que nosotros podamos estar acercándole a la gente las buenas, algunos hablan de buenas o malas noticias. Las noticias son noticias, no sé si buenas o malas, no sé esa denominación, ¿no? Así que un abrazo grande, Gerardo, para Argentina ya. Les mando un fuerte abrazo de parte de Félix Álvarez en el Congreso Nacional. Muy amables, ¿eh? El Espíritu Aido de Félix Álvarez en el Congreso Nacional. Gracias por ver el video